¡Hola! Pues ya estamos aquí preparándonos para el videoclip. Estoy muy, muy, muy contenta porque ya os deciré dónde lo vamos a hacer y todo, así que quedaros. Bueno, aquí está la transformación y ya vamos a ir directo para Granada, que vamos a grabar en la Alhambra y estoy súper, súper emocionada porque va a ser la primera vez que yo voy a ir a la Alhambra y nos ha costado mucho entrar y decirlo, pero bueno, ya estamos. Primera parte en el cuarto real de Santo Domingo. Es precioso, nos hemos metido adentro y estoy súper contenta y ya vamos para la Alhambra. Bueno, ya estamos aquí en la Alhambra, segundo vestuario, ya estamos así y pues es súper preciosa. Estamos mirando un montón de cosas, por ejemplo, os lo voy a enseñar, pero es que no se ve igual que cuando venís, obviamente, pero... Es que es tan grande y tanta cosa y también mucho misterio porque ¿qué habrá ahí? O sea, yo quiero meterme ahí, yo quiero meterme ahí y decir, ¿puedo meterme ahí? Pero bueno, pues aquí estamos en la segunda parte ya del videoclip dentro de la Alhambra y estoy súper emocionada porque nunca había visto la Alhambra y pues bueno... Y bueno, Soleantes, ya he llegado. Me he llegado a la casa, me he pegado un largo viaje desde Granada. Hemos hecho muchísimas más cosas, estoy reventada. Y espero que os haya encantado este vídeo. No se os olvidéis, suscribiros, dadle a like, dadle a la campanita, din-don, din-don. Ah, y tenéis que ver el videoclip. Adiós. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. i